A ver, en los últimos días han habido varios accidentes tomando por lo menos el día domingo en horas de la tarde un motociclista que bajaba por la vía Zipacón-Cartagenita más o menos a un kilómetro de Cartagenita se estrelló y sin que contra la baranda de protección sufrió varias, varias fracturas tenía fractura de fémur, fractura de tibia y peroné fractura de húmero bastante lesionado este muchacho pues la gente que lo vio dice que era que bajaba muy rápido y si tuvo que haber sido porque para haber sufrido hasta lecciones tan graves es recomendarle a los motociclistas esto que tengamos cuidado que, hombre, los aparatos si es que les gusta el vértigo busquen dónde practicar este deporte pero no en las vías públicas este muchacho quedó bastante mal accidente de vehículos hemos tenido algunos esta mañana precisamente a las 6 de la mañana un accidente en la carrera sexta con calle 12 gracias a Dios no hubieron lesionados aunque los vehículos quedaron hartamente se pueden ir destruidos pero es eso recomendarle a la gente, hombre por favor tengan cuidado por más afán tengamos cuidado que no hay que correr para llegar rápido hay que pensar para llegar rápido pero la gente a toda hora es dándole a las carreras y viene este accidente hemos tenido otros accidentes de los muchachos en el sky park tuvimos un accidente de un muchacho que al parecer tenía fractura del cuello y el pie haciendo deporte hay varios accidentes que hay que tomar en cuenta pero también hay que mirar los incendios los temas de los incendios hemos tenido la semana pasada dos grandes incendios en la tribuna ese mismo día tuvimos un incendio en Pueblo Viejo por la tarde cuando estamos en el incendio allá del portal de María tuvimos un conato de incendio en una vivienda entonces han subido harto los índices de los incendios el lugar de los facultativeños es eso que por favor iniciemos a cuidar tanto la vegetación nativa como nuestra casa miremos las zonas de pastoreo si vemos humo avísenos a tiempo ayer hay que destacar una señora que llamó como a las 12 del día que había visto salir humo otra vez allá en el alto al pie del portal de María relativamente llegamos al sector y allí encontramos que era un incendio subterráneo que se ha provocado por la parte superior del incendio de la semana pasada entonces estuvimos logramos apagarlo quedó totalmente extinguido es decirle eso a la gente si ve cosas anómalas por favor nos avisen pero que sea verdad porque también en los últimos días llevamos tres días que nos han reportado falsas emergencias llegamos y buscamos por todo el sector y no encontramos nada estar pendiente de esto por favor si vemos cosas que podemos avisar a tiempo por favor avísenos y que sean lo más certero posible recomendarle la otra cosita si ven a las personas enfermas que están enfermitos avisen a tiempo no cuando ya llega uno y desgraciadamente ya han fallecido ya hemos tenido dos casos en esta semana que pasó que llegan y llaman y cuando uno llama ya la gente ha fallecido recordarles eso a los facatativeños y aconsejarles mire yo siempre he dicho si ustedes tienen alguna duda sobre el manejo que se le da a bomberos acerquen a la institución como lo hicieron dos añores a raíz de unos comentarios en redes sociales que vinieron aquí a bomberos a mirar como eran las cuentas y que es lo que se hacía y se les enseñó con la contabilidad que aquí pueden decir lo que sea pero aquí nunca han habido cosas anómalas siempre han manejado la plata como es la plata ni siquiera la manejo yo la manejo el consejo oficial pero si tienen dudas que cualquier persona puede ir al cuerpo de bomberos y puede preguntarle a la secretaria o dirigirse al consejo oficial es que ellos con mucho gusto les mostrarán las cuentas y como se le da el manejo al cuerpo de bomberos y recordarles eso seamos unidos hay que destacar en el incendio del portal de María que no todo fue malo la gente criticaba otros nos defendían es decirle a los facatativeños mantengámonos unidos y las cosas nos van a funcionar separados no vamos para ningún lado y aclararles una cosita los primeros que llegaron al incendio fueron los bomberos que están en el portal de María es que allá hay dos muchachas o máximo tres que fueron los que llegaron a pie ¿por qué llegaron a pie? porque es que ahí en un incendio forestal es muy difícil meter un vehículo para suministrarle agua una vez que estamos en el sitio y el señor de la finca dijo por aquí hay un camino ahí si se enviaron las máquinas pero el primero que hay a pie porque si yo con un poco de carro me toca dejarlo abajo estoy perdiendo tiempo y combustible entonces aclarar eso porque si hay ciertas dudas hay que ir con muchas personas a preguntarnos ¿quién es lo que ha pasado? les contestamos lo mismo que estoy viendo con ustedes y decirle a los facatativeños que si creen el cuerpo de bomberos seguimos unidos la respuesta va a aumentarse va a ser mucho mejor Capitán aclararle a las personas que la estación del portal de María es de entrenamiento no es de emergencia si mire el portal de María no va a ser una estación igual que esta no la hemos podido poner a funcionar ¿por qué? porque no vamos a hallar vehículos para allá hasta que no cubramos el techo desgraciadamente la mayoría de ustedes saben que en la situación pues que se encuentra bomberos que no contamos con los recursos suficientes para tejar este pedazo una vez tejamos el pedazo donde están los vehículos que se encuentran en este sitio si vamos a tener atención aunque ahí a muchas personas les costa que vive están perdón hay muchachos las 24 horas del día y las veces que nos han necesitado ahí hemos estado ya han llegado al sitio aunque después lleguen los vehículos pero si funciona si lo utilizamos para el entrenamiento pero en este momento no está funcionando el 100% no es como decían que es inservible si sirve y allí se encuentran los muchachos a toda hora ahí es donde podemos decir si estos muchachos no hubieran estado en el sitio estos bomberos no hubieran estado ahí en el portal de María se ha quemado todo el monte porque ellos fueron los que llegaron y iniciaron con dos señores que había no como decían en redes sociales que era que la comunidad allá no habían sino dos señores que era el propietario de la finca y los muchachos de bomberos fueron los que iniciaron a apagar el incendio pero si tenemos que agradecerle a la comunidad y a todos los facatativeños por haber avisado al tiempo porque la mayoría saben como funciona bomberos y creen en los bomberos y lo único que me falta decirles es que gracias a ellos y gracias a todos los facatativeños hasta que los que nos critican eso nos ayuda a crecer porque si a todos los estudian que uno estuviera bien pues no buscaba las debilidades entonces eso es los que nos critican con fundamento no los que nos critican sin fundamento muchas gracias y estaremos prestos a recibir sus quejas y todas las inquietudes que tengan de nuestra institución gracias a todos los que nos identifican gracias a todos los que nos identifican gracias a todos los que nos identifican gracias a todos los que nos identifican